Amar a Cristo Amar a Cristo quiero Con todo mi corazón Servirles mi deseo Como rutia noemi Amar a Cristo quiero Con todo mi corazón Servirles mi deseo Como rutia noemi No me ruegues que me aparte de tu lado Donde quiera que tu vayas diré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Y en donde tu murieres Ahí moriré yo Servirte Es mi deseo Señor Amar a Cristo quiero Amar a Cristo quiero Con todo mi corazón Con todo mi corazón Servirte Servirte Es mi deseo Servirte Como rutia noemi Servirte Amar a Cristo Amar a Cristo Amar a Cristo quiero Amar a Cristo quiero Como rudia Noemí No me ruegues que me aparque de tu lado Donde quiera que tú vayas iré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Y en donde tú murieres Ahí moriré yo Gracias Padre abuelo Te adoro Jesús Te adoro Jesús Te adoro Jesús